¡Totalmente en BigBop! ¡Totalmente en BigBop! ¡Totalmente en BigBop! ¡Ah! ¡Pague mi celular! Ah, no. No, no, no. De ahí no. No soy tan F. No se escucha mal. ¡Ah! A ver. Hay que avisar que estamos en directo. Se sabe, ¿no? Se sabe. ¡Hola, Abby! ¿Qué onda? ¿Qué cuentas, Abby? Estás... ¿Jugamos otros ranques o qué? Digo, otras... Velas de nieve. Te arranqué. Soilo, oilo. Ando, F. F. Toco, 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 toco. ¡Toco, toco, toco! Si ponemos la imagen, porque si no ponemos la imagen... No sé cómo es que no... No, no, no. Mejor no. Hay para la próxima. A ver, copiamos esto... Y pegamos acá... Toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Toco, 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 toco. ¿Sí es el enlace? Sí. Acostadita, calientita supongo. Y sí, sí, por supuesto, más al rato, más al rato. Este... Bueno. Nomás no te vayas a quedar dormida. Ah, ya tenía frío ahorita y... Por eso me puse un suéter. Y ya, con eso... Yo digo que se me va a quitar. Sí, 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 yo creo que sí. A lo mejor no, pero yo creo que sí. Toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Eh... Abimbawwe, 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 Abimbawwe. Estoy buscando el juego donde está el superjuego este. Eh... Newgrounds... Eich.io Sí, aquí en Eich.io, por favor. Run the game, bro. Please run the game. Uff... Cancioncita y todo. A ver... Me pongo aquí yo. Uff... Eh, no me peiné, eh. Navegador... Mmm... ¿Por qué no se ve? Está raro esto, ¿no? Y ando como taquito con el codillo. Ja, 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 ja. Todo el día. Ja, 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 ja. Todo, todo el día. Mmm... A ver, según yo eso está centrado, entonces... A ver si yo lo pongo así. A ver si yo lo pongo así. Bueno, y si me escucho bien. Le puedo bajar un poquito. Porque no sé qué tanto me escucho yo. Yo digo que ahí está bien, ¿no? Este es un juego muy kawaii, muy cute. Está disponible... Esta es la beta de Cute Elements. Anteriormente había jugado el alfa. Y... Pues este directo voy a jugar esto. Y... Si se acaba, pues voy a jugar otra cosa. Get it on en... Google Play también está disponible. Esta cosa creo que no estaba anteriormente. Eh... Pues... Al parecer nos van a dar un regalo al menos de 10 minutos. Podemos quitar la música. Me encanta este botón. No sé por qué, pero me encanta que tengan los juegos este botón. Hay veces en las que... Pues es muy necesario. Ok, vamos a ver esto, pero con... Musiquita. Eh... Bueno, este ya lo habíamos visto. Donde agradecían, ¿no? Sale Nancy Medina. Derwin Jiménez. Taren Briseño. Jesús Briseño. Karina Briseño. Ponte a jugar ya. Música y efectos. Y aquí están de donde sacan las músicas y efectos. Es... Cute Elements Version 0.1.00. Supongo que... Bueno, es la... Pues el... La beta. O sea, por eso hice... Agradezco a Dios por permitir que esa persona ponga un proyecto. Los nombres que le hacen a esta lista son las de Cute Elements. Los amo a todos. Gracias por creer. Bueno, según yo, lo pronuncié bien. No lo sé. ¿Inicio? ¿Inicio qué? ¿Inicio? Ah, ya le puedo poner pausa a esto. Uh... Este juego está muy padre, eh. Porque... Está muy bonito. Vamos a jugar. Yo aquí haciéndome inmenso. Aquí tenemos los niveles. Empezamos con estos primeros nueve niveles. Sé que hay más niveles. Gracias a mí por comentarme eso. Vamos a ver qué... Qué tranza. Ok. Llegamos con los globitos. Bueno, como que se asustan, ¿no? Está raro esto. Chale. No traigo agua mágica. Ok. Nivel uno. La música del Bowcrack. Supongo que debe ser música sin copyright. Ok. Ganamos. Las tres estrellitas. El juego va de esto. Utilizar a los personajes. Nivel número dos. Me gusta. Que diga en qué nivel vas. O sea, ese efectito de... El tercio inferior está padre. No sé por qué se para la música de repente. A lo mejor nada más es el inicio de la canción. Ok. Tenemos varias opciones. Un buen menú, por supuesto. Ah, no. Ahí está la canción completa, ¿no? ¡No! ¡La canción se quita! ¿Por qué? No quise que se viniera arriba el copyright. ¡Qué bonito! ¡No, no, no! Ok, ok. No entendí. No entendí. Tengo la llave, ¿no? No voy a poder bajar. Ah, amigo. Es que tengo que... No, carnal. Tenía que tocar el candadito. No alcancé a tocar el candadito. ¡Dotory Games! ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Ahí tengo tu juego enlistado, ¿ok? Sí, lo tengo enlistado. No te preocupes. Aquí tengo que reiniciar esto porque no sé qué hacer. ¿Qué onda, Foxwom? Había rumores de que Totory no era real. ¿Qué? Estoy viendo que tiene la musiquita del inicio, pero luego la quita. Es sospechoso. Estoy pensando qué rollo con este nivel. Bueno, a lo mejor debe ser así, ¿no? Eh, voy a resfriar a ver qué pasa. Puchamos esta cosa. ¡Uh! Tócalo, 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 tócalo. Ahí está. Pasamos al chinti nivel. La musiquita esta de cuando ganas el nivel está buena. Pero más que música es como efecto de sonido, ¿no? O sea, no dura tanto. Ni siquiera... Uy. A ver. No quiero estar soplando ahí el micrófono, como siempre. Eh... Ok, se agarro... Ah, ya, ya. Tengo que ponerlo. Se me olvida, crack. Ok, esos momentos de silencio deberían de no existir. No deberían de existir los momentos de silencio. Hace que se sienta raro al estar jugando. Chale, ya me deshice todo, carnal. Una gotita, una gotita aquí, porfa. Una gotita, una gotita... ¡Ah! ¡Qué inteligente! Bro, estuve en nada de tocarlo ahí, porque... Sí, es la música del Pou. A mí también me dio mucha risa eso. Y si te fijas, yo pensé que tenía la canción completa. Dije, ah, bueno, a lo mejor la saco sin copyright, ¿verdad? Pero no. No tiene la canción completa. ¿Qué primera oportunidad para caer? ¡Toma! El juego se ve muy bien trabajado. Está mucho mejor que la primer alfa que nos mandaron. Eso es reconocible. O sea... Hay un gran cambio. Vale... Y esta cosa me manda hasta el otro lado. Entonces no tengo necesidad de hacerme agua, ¿no? No. No. No, porque esa cosa me está empujando, entonces... ¡Ah! Bueno, pude haber agarrado la... ¿Cómo se dice? La estrellita de acá. Para eso era. Bueno, vamos a hacernos agua. No traspasa ningún pixel por ahí. A ver si la agarramos, crack. Agárrala, agárrala. Ya... Ya no la reconoce, ¿verdad? Ya no la reconoce, ¿verdad? No, ya no la reconoce. Qué mala onda. Ese pensar este juego... ¡Así va el juego, eh! Digo, a mí me entretiene. Si les aburro, me comentan. Pero... Ahorita estoy divertido. Ok. Quizá esto podría llegar... No sé si va a llegar hasta allá o no. A lo mejor tuve que haberlos puesto arribita de la rampita. ¡Uh! ¡Uh! No llegó, carnal. No llegó hasta arriba. A lo mejor fue mi error. Seguramente sí, pero... Vamos a decir que no. Ok. Agarro la cosa esta. ¿Esto se puede romper? Sí. No entiendo. Se puede romper todo. Qué lógica tiene esto. O sea, porque unos están de un color y otros de otro. Podría intentar llevarme todas las estrellas, pero estoy seguro que voy a perder, entonces... O bueno, por aquí. Lo vas abriendo hueco. Juego para todas las edades, eh. O sea... Soy un adulto. Ya estoy viejo. Y estoy jugando esto. Soy un adulto. Qué asco. Eso no empata, eso va. A ver, agarramos ese. ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? Bro, era nuestra oportunidad. No lo va a agarrar, carnal. No lo va a agarrar. Bueno, nos vamos así con dos estrellitas. No pasa nada. ¡No pasa nada! Oye, ¿se siente raro el juego o no? Porque se cae la música y... Pues que procede, nada. Ok. Esto... Bueno, lo pongo aquí. Y me vengo para acá. No, sí, agárrala, porfa. O sea... Me vas a decir que no la vas a agarrar, carnal. Ah, ya. Por eso activas uno y luego el otro. Y lo primero vamos hasta la izquierda y luego hasta la derecha, crack. Si nos llega a aburrir el juego, ¿qué haces para que no nos aburramos? Pues no sé, carnal. No sé, ¿qué quieres que haga? A mí me divierte, así que... Ni modo. Nada, aparte se ve que está muy bien trabajado, o sea... No sé por qué no tiene música así como que en medio. A lo mejor están buscando una buena canción, ¿sabes? Ok, aquí hay como una camarita. Esa camarita aquí, ok. Es para tomarnos una foto o algo. Ok, ¿se acuerdan que este... Bueno, según yo, este te golpeaba y te mandaba a volar. Y ahora ya no. Bueno, primero son estos. Si era así, ¿no? Ok. Mejor que este baje. Ahí está. ¡No, bro! Chale, de haberlo sabido. A ver, y luego esta me hace agua y que nos aviente. Que nos aviente, carnal. Ahí está. Esa cosa nos aventaba, me acuerdo. Seguro, o sea... Mira, las tres estrellas, papá. ¿Cómo la ves? No te lo esperabas. Ok, y aquí rompemos como... Bueno, desbloqueamos un nuevo personaje, ¿no? Que viene siendo el viento. Ahí está. Obvio, me acuerdo, crack. Tengo buena memoria. Para lo que me conviene. A ver, esto... Ah, caray. Esto como de que colisione aquí, ¿no? ¿Qué rollo con eso? Lo también pata, pero es como si... Estuviera exponiendo. Bueno. Ya, vámonos así, carnal. Agarramos una más. Ahí están, las tres, mira. Uf. Y nos dan un regalito. El juego está... Bueno. Está disponible el perregistro en la Play Store. Vamos por el regalito a ver qué tal. Esa cosa suena súper raro, pero bueno. Puedo ponerme unos lentes de sol. Unas gafas. Unas gafas, no sé, más cool. Unos lentes. Está horrible. No, 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 no. Sí, no. Está chido, eh. Sí, se ve como ligador. Como Terry. Me voy a decir una frase, pero no. Mejor no. Mejor me la guardo. Vamos a ver hasta dónde me aburre, carnal. Digo, no es como de que... Ah, se ha aburrido el juego, pero... Vamos a ver qué rollo. Ok, me tengo que esperar más tiempo para eso. Ok. No, carnalito, me equivoqué. Vamos a ver si el menú funciona. Eh, nos regresa... Ok, nos regresa al menú de selección. Eso está chido, está chido. No batallas en eso, eh. Gran parte de la comunidad indie se dedica a hacer juegos para niños, pero los niños juegan puro Free Fire. Muy buena observación, creo. Muy buena observación. Es que... Yo creo que... Normalmente sienten que es más fácil... No más fácil, sino más... Como que más efectivo hacer juegos para niños. O sea, a lo mejor se piensa que por hacer juegos para niños tu juego va a triunfar. Y no necesariamente es cierto, ¿verdad? Tienes que ser un juego atractivo para todas las edades. Pero, por favor, sin pasarse a lo casual, porque si te pasas a lo casual, pues... Es que, o sea, hasta se pone el sonido de los grillos crack. Y es como... ¿Por qué? Eh... Ok, voy a mandar unos poquitos para acá. Bueno, creo que aquí no... Aquí... No, manches. No, manches, crack. A ver, ahí. Yo creo que ahí, eh. Ok, agarro uno. Me divierto yo más que un niño, crack, aquí. Es que acuérdate que... Nunca crecemos, siempre somos jóvenes. Siempre somos niños. ¡Ahí está! ¡Ni lo ocupé! Uff. Como que ahorita... Ay. Como que ahorita... Vamos a ver qué rollo, ¿no? Vale. Sí, pero... Sí siento que el juego tiene como esa... Como de que le falta esa fluidez, ¿no? De... No sé, como más dinámico o algo así. Digo, no, no quiere decir que sea un mal juego, pero... ¡No, no, no! ¡Lo activo, lo activo, lo activo, lo activo! ¡Oye, pues qué tranza! Pongo ese cubito y agarre la estrella. No sabía que se podía hacer eso. Mmm. Mmm. Aquí es donde el pobo empieza a moverse, pero... No hay pobo. ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No, carnal! ¡Era para el otro lado! ¡Hijo de tu mamá! Ok, un poco de... Mmm... Bueno, primero desbloqueo esto, ¿no? Uff. Estoy mincri... Estoy mincriando. Estoy... Es como si estuviera en Minecraft, crack. O sea, si ven gente que juega a Minecraft, pues... Están acostumbrados. No tiene nada de malo ver gente que juega a Minecraft, pero... Bueno, cada quien decide, ¿verdad? ¡Uh! Tres estrellas, papá. ¿Cómo la ves? Mira, y esas estrellas están más bonitas... Que las que yo pongo en mis miniaturas, así que... Bien ahí. Ehhh... No. Bueno, puedo poner esto aquí. Raguagua. Porfa, que no se caiga todo, carnal. No, no se caiga todo. Ni de chiste, ni de chiste. Esto está más divertido que el Free Fire. No voy a caer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! Un tres estrellitas, crack. Ja, 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 ja. Es que a veces me pongo todo tenso de que... ¿qué se comenta en ese tipo de juegos, sabes? O sea... Ok No ¿Y ahí qué se supone que tengo que hacer? Eh, ¿por qué no lo presiona, crack? No manches, este cuate... Ah, no, ni idea Eh... ¿Así? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y yo golpeando el micro De por sí, se escucha súper Y luego lo golpeo Eh, yo creo que nos vamos directo, ¿no? Nos ponemos aquí ¡Ey! Agarra la cosa esa Chale, nada más una Quiere hablar, le da vergüenza Me acuerdo que un amigo me dijo Ah, es que no sé si decirlo o no Pero me dijo que los juegos indies no Pues no, ¿verdad? O sea... ¿Quién ve juegos indie? Obviamente sí Sí fue como que... Pues chido La gente se esfuerza, crack En hacer estos juegos Hay que valorarles Como es Digo, o sea... Yo no he hecho un juegazo así Como este ¿Esto está desactivado? No entiendo ¿Otra vez tengo que ir hasta abajo? Eh... Se escuchó un gato por ahí Aves Ella no va a poder bajar la mira, ¿va? A ver esto ¡No! Sí se cayó ¿Y ahora cómo bajo yo? F Aquí nos quedamos, crack Supongo que tengo que ir haciendo El caminito por donde pasar También digo ¿Quién juega a juegos indies? Literal Todo el mundo hace un mes Y sí Y sí jugamos Sí jugamos a Among Us Se ve como esos juegos Hechos por mi sobrinita Pero que demasiado complicado Para ella Y soy el que termine pasándose Sí, realmente Hay que pensarle Para poder hacerlo Pero no se puede O sea El arte es bueno Y aparte Ya había jugado el alfa O sea Quería ver realmente el cambio Y lo sigo jugando Porque quiero Bueno, eso digo Eh... A ver Bro Es que son demasiados bloques Aquí O sea Te tardas más minando aquí Que en Minecraft Ok A lo mejor se puede hacer Un reajuste De este nivel La verdad Está muy Muy ¿Cómo se dice? ¿Tardado? ¿Se puede decir? Mira Aquí tienes que Lo desbloqueando Lo desbloqueando Lo desbloqueando Ok, ok Aquí ya está Un poquito mejor No, carnal Amigos Que te vas a quedar Ahí abajo No manches Crack ¿Se va a quedar Ahí abajo El cuate? ¡Ay! Qué frustración Ah, ¿no? Regresamos Y volvemos A la normalidad Púchale, púchale No manches No abrí esto Carnalito No ab... ¡No! Ah, bueno Vamos para arriba Vamos para arriba Está chido Está chido ¡Abró! Una gotita Una gotita Esa gotita Es la más valiosa Cae, porfa Cae, cayó Agarremos una estrella Pero llegó Vamos a jugar A ver Desplieguemos otro personaje Crack No puede ser Crack Tierrita Este vato Es la roca Qué rollo Ok, ok Buena Buen cambio ¿Sabes? Es que Está mucho más divertido Para Las personas Que pueden pensar Digo O sea, si a alguien Se le hace aburrido En el chat No, no quiero decir Que no piensen Sino que O sea Que tienes que echarle Coco Crack No es nada más O sea, pues ya Quiero Quiero matarlo O sea, no Espérate No es Free Fire Ok, tengo un regalito Quiere decir que ya llevo 9 minutos invertidos O sea, bueno 18 en total Pero otro Ah, bueno Es que Esta cosa No inventes Que va a romper Todo Y aquí Como Ah No lo rompe Ah, mira Se hace de ¿Y ahora qué? ¿Va a explotar El cuate? No No Brotamos F A ver Lo que puedo hacer No sé No Pero Para el otro lado No Ni de chiste Va a llegar Bueno Tenemos este cuate Ojo 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 Hack 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 Se viene hack Se viene hack A ver si me sale 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 Se viene hack del Jan Se viene hack del Jan Vas a ver Vas a ver Vas a ver Ojo No ¿Qué hice? No puede ser Iba a hackear Esta vaina Mira Tenemos regalito rosa Ah Mira Le puedes cambiar Al que tú quieras No Este loco Está más chido Eh Así Uff ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no? Ahora mis personajes Son más cool ¿No? A ver Ahí viene el hack Ahí viene el hack Esto no lo dan en casa Es un super hack ¿Qué onda crack? ¿Cómo estás? Hola guapo ¿Qué onda crack? ¿Qué onda guapo? Ah mira Si se cambia aquí Crack Qué bonito Mira Esta cosa se destruye Bien 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 Esta cosa lo mueve Muévelo Chale Esta cosa debería estar Más acá No 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 Párate 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 Se viene hack Se viene hack Se viene hack Se viene el hack Del John A ver si jala A ver Permítanme Ya en directo Ok Me pensé que iban a golpear A ver Este Me dijeron que ya están a cena Pero no No Yo tenía hambre hace rato Y no había nada Y yo me quise hacer algo Y no había nada No Este No Qué tonto Bro Es que mira Mi super hack F No Es que aquí debe haber algo Crack Ahí va Ahí voy Si se puede Si se puede La idea es quitar esto Así estoy cuando programo Según yo si se puede Y al final no se puede Así que Autotonto otra vez No era ahí Crack Ah caray O sea Si está el metal Si está el metal Colisionando No se puede Pero si está el agua Junto al metal Si se puede Es una prensa hidráulica Aquí aprendemos física Ahora si nos vamos Vámonos 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 No me eches No colisiona ahí Bueno no era Lo que A veces cuando ¿Qué? No era lo que planeaba Pero Funcionó No Ahí está Agárralo 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 Es que este vato Es el que trae La cosa esa No Actívate 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 Acción Turbo No lo toca ¿Por qué no lo toca Carnal? Ahí está No agarré ninguna estrellita Ah caray ¿Qué es eso? Pero Esto se bugeó Porque da miedo Esto Y no es porque Sea un fondo negro Simplemente que ¿Se bugeó? Gracias por Fray y no te hagan Hasta el final Estamos trabajando En el resto del juego Si te gustan Tell the world Ah en español Para que lo entiendan Subditos No es cierto Gracias por jugar hasta el final Estamos trabajando En los restos del juego Y si te ha gustado Dile al mundo Bro Esa música potente Crack Si se escucha ¿Verdad? Uff Esa musiquita O bueno Distinta música En todo el juego Crack Por favor Hace falta Nos prendemos ¿O qué? Pongo el Melendi Bueno Ya me acabé esta beta Muy buena beta Me van a quitar ahorita Por copyright ¿Sabes? Seguro que no tiene copy I don't know I don't know Bueno El pre-registro ya está disponible En la Play Store Muy buen juego Pero realmente Hace falta Capturar la tensión ¿Sí? Punta a jugar ya Bueno Este punta a jugar ya Quizá Está bueno Está bueno No voy a decir que no Pero O sea Porque como aquí todos Tienen un guión Pues está medio raro Bueno Vamos a ver Que se arma Es bien tempra Carnal Es bien tempra Y el ir a comer ahorita Pues no se puede ¿Sabes? O sea pues Ir a comer ahorita Pues no A ver Uff HD ¿Qué jugamos o qué? Ya sé carnal ¿A qué le voy a dar? A ver Por ahí tengo Me gustaría que Que se trabajase en la música De ese juego Por favor Por aquí tengo Otro juego Que no sé realmente De qué va Apenas lo estoy descargando Digo Se me va a enfriar la escena Pero es lo que hay Esto pasa Cuando juegas juegos indie Una probadita de corpse ¿Pero no te va a decir Del directo? Digo Sé que suena Puede sonar grosero Pero así eres Carga así eres Ya te conozco No tengas miedo bro No tengas miedo Todos queremos ver tu juego Eh ¿Por dónde me lo mandaste? No me acuerdo Por Discord ¿no? Bueno es que este cuate Me lo mandó por Prepadu A ver De corpse Vamos a ver Qué rollo con esto No abre El enlace Ahí está Bro No está disponible Carnal ¿Por qué me haces esto? Foxwoo Tengo otro juego aquí Que puedo jugar Se llama Portal Es otro juego que me mandaron Hace mucho tiempo No sé Quién es el creador Si estás aquí Persona que Que crees que no me importan Los creadores Me importan mucho Me importan mucho Y el creador del juego anterior De QtE Me lo mandó Y hoy mismo También me volvió a mandar Otra versión Que fue la que jugué ahorita Entonces pues no me digas Que no me importan No me digas Yo ahí Que le doy la vida Por mis Por los Por mis Bueno Los que Les caigo bien A ver El juego este No sé de qué va Pero es un juego Ok Vamos a jugarlo Juego nuevo Bueno Se llama Portal Runner A lo mejor No me lo acabo en directo I don't know Si les gusta Si no Se llama Se llama Este de aquí Se ve No se ve Ahí está papá Si se ve Si se ve Es la beta Es una beta Es una beta 1.0 Eso ya está raro Pero es una beta 1.0 Ok Pongo la cosa esta Para que se vea bien Ah Carnal Se me Borra todo esto Bro No me ven ¿Por qué no me ven? A ver si Que no me quieren ver Ok Nos acabamos Esa super beta Está muy buena Ok Vamos a continuar con esto Simón Tú dale Cinco minutitos Ya puedes jugar Ya empecé Ya llegué Sí Perdona crack Vamos a ver Qué tal está Es una beta No creo que dure tanto Teletransportarse Ok 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 Esto es un ¿Cómo se llama? Tipo Reintentar No sé No sé con qué teclas Se juega Estaría bien Un tutorial ahí Has muerto Ah Por favor Dime que hay otros botones Con cuales saltar No 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 Colisionadores Me gusta Me gusta la idea Del juego Pero Los Así Weird Todo el video Oye No aparece el marquito ¿Verdad? Puse un marquito Según yo En mi cámara El marquito verde Que se ve En los videos De Valorant Bueno En el video anterior De Valorant No se ve Pero Como quiera Está chido Pueden ir a verlo Si quieren Se la arriba Más el de ayer Que yo Pero No sé Ni qué estoy haciendo Carnal A ver ¿Te imaginas Que esta música Te haga copy? Digo Ni siquiera monetizo Así que no me importa No me importa Ya cuando monetice Ahí sí lo voy a quitar Pero ahorita no Vale No crean Que estoy moviendo A la perfección En el Ahí está No soy yo El que le está picando Ok Bro 100% Y a lo mejor Nada más es un nivel Si se me escucha Mientras está la música ¿Te imaginas Que Pura música? Ok Vamos 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 Ah Estás mentiroso Carnal ¿Cómo sé yo Que tengo que saltar Ahí arriba? Yo pensé Que mi personaje Estaba enano Y dije Ah pues si cabe ¿No? Ah Otra vez Se tarda mucho Para mostrarte La pantalla De Se tarda mucho Para mostrarte La pantalla De Game Over Crack Ok Ok Vámonos 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 Recio Que empiezo Eh 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 Eso está hecho adred ¿O qué? No manches No No me puedo agachar No me puedo agachar Carnal Este No sé Siento que Como si fuera Uno de mis juegos Esto es un alfa ¿Ok? O bueno Un beta Un beta Pero no me deja Agacharme Bro ¿Por qué no me deja Agacharme? Ve Voy a comer Carnal Tú Tranqui Ya no tengo agua Uh Quiero saber Cómo me puedo pasar eso Porque Ya vi que si salto Ok Ah Quiero escuchar La continuación Carnal De la canción Que valga De algo el copy Estoy dando Puros chompazos Ahí Una animación Para el momento De morir El personaje Está muy bien Muy bien Pixelleado O sea Tiene un buen arte De pixeles ¿No? A lo mejor Colisionar un poquito Más arriba O Un tipo de función Donde O sea Si toca el pie En vez de colisionar Pues que lo levante O sea Que colisione Pero que levante Al personaje En vez de Sacarte la pantalla Game over No Eso no se puede pasar A lo mejor Yo soy aquí El que está haciendo El manco A ver Salió el menú Ver créditos Programador Darien Lazaro García López Este es el creador Este es el creador Diseñador es El mismísimo El servidor Nelson Camin Crow Desarrollado con Godot Godot Docs No sé qué es Carna lo siento Sé que es Godot Pero Godot Docs No sé Esta es InScape La aplicación Para vectorizar Y Game 2.8 Por supuesto Este antes De yo usar Photoshop Usaba Game 2.8 Y chulada Este creo que se llama InScape No estoy seguro Burst Gaming Supongo que es el Pues el nombre Del juego Del juego El nombre de De la compañía ¿Sabes? Tiene dobles Ah bueno A lo mejor A lo mejor A lo mejor Yo aquí Menso Perdón No No tiene Top 10 niveles De Geometry Dice más difíciles Ey O sea No sé a qué se refiere Con beta Ya estoy presionando A lo mejor Es solo con las flechas ¿No? Ah es que no puedo Creo que ¿Cómo reinicio? Estaría bien que La R Fuera para reiniciar ¿Sabes? Ok No me puedo agachar No hace nada Más que saltar No hace nada Y ya vieron Que no pasó por ahí A ver Voy a intentar Una vez más Por abajo Y luego le damos Al de Fox Y aquí está Aquí está El Fox Van a ver Que se va a ir El crack Se va a ir Nada más Cuando juegue A su juego La vergüenza No bro No puedo O sea No se puede Jugar esto Me gusta mucho El personaje Tiene estilo propio Parece original Entonces Espero que Donde quiera que sea El creador Este viendo esto Y diga Ah ¿Sabes qué? Esa versión Pues ya es bien vieja Déjame te mando Una nueva Y tengo Tengo Hay otro juego Que quiero jugar Que al parecer Ya está terminado Ese juego Pero a lo mejor Eso lo juego En el siguiente directo Porque ese juego Creo que si va de historia Entonces Pues vamos a ver Que tal ¿No? Dice Foxbo Que ya está su juego Ok Te gustó Hotline Miami De Corpse ¿Y yo cómo descargo esto? Bro No me deja descargarlo No me deja descargarlo Opciones gráficas Resolución No me deja descargarlo Banda No me deja descargarlo ¿Qué rollo Con el Foxbo? Miren aquí está Miren aquí está ¿Te gustó? Ok Este juego Te encantará Con una música rock Extremadamente épica Y jugabilidad Extremadamente difícil O como O no Como tú prefieras Sí o sea Está súper difícil Pero yo lo pongo fácil Como tres personajes ¿Qué es elegir? Con tres personajes Y con tres skins Cada uno de un juego Que disfrutarás mucho Bro No sé por qué Lo estoy leyendo tan mal ¿Sabes? ¿Te gustó Hotel Miami? ¿Este juego Will en chat En chat? No tiene el enlace De descarga Muy bonito el logo ¿Se ve el logo? No se ve el logo No, no se ve el logo ¿Cómo lo hago para que se vea el logo? Vamos a ver el trailer ¿No? Ok Creo que ese es tu celular Hay que recuperar nuestra No sé qué Gracias por recuperarme señor Viene aquí para recuperar Mi celular robado Se repite Se prendió esta vaina Emprendido el Foxbowl Es muy sádico Foxbowl ¿No? Siempre hay sangre y cosas extras ahí en sus juegos Al parecer somos un ninja o algo así Esto lo estoy jugando yo Súper rápido así Me bebí tres cafés Ahorita andamos bien Hypeados Próximamente para PC Está bueno el trailer Foxbowl es bueno haciendo trailers ¿Qué es eso? Ah mira me salió Ah mira salgo yo carnel Salgo yo aquí ¿Qué rollo? Oye pues no me mandó Foxbowl su juego Ahora cuál jugamos banda Ahora cuál jugamos Ya vieron los juegos que tengo ahí Guardaditos A ver A ver a ver a ver A ver tengo este juego Este juego que cuál es Este es un juegazo Este es un juegazo Este es un juegazo Lo voy a jugar ahorita de una Lo voy a jugar ahorita de una El juego que voy a poner ahorita Es un juegazo que llevo Desde primeros de noviembre No manches que se va a laggear esta vaina No te laggees Porfa no te laggees Desde primero de noviembre Vamos a poner esta cámara Uff Desde primero Bueno desde los primeros de noviembre He querido jugar este juego Pero pues no había podido Por Creo que ya Ahora sí Chale carnal Tú no quieres Ah mira ahora sí Ya está disponible No pero ya voy a jugar otro juego El tuyo ya no Bro pesa 100 megas Es que es un juego Que tiene Bueno O sea En buena onda Tiene Pues unos gráficos Bueno es una novela visual Yo creo Por eso debe pesar menos Es que tiene muy buenos gráficos Pero va a ser una novela visual No estoy seguro Me manda por mensaje Fogs una contraseña Está con ganas Esa contraseña Más difícil que Que nada eh A ver aquí está El juego de Fogs Ahora sí Este mero Bueno siempre no El juego lo jugamos En el siguiente directo Ahora sí Que no sé si va a ser Directo mañana Es que me ocupa mucho tiempo El El hacerlo de las Revisar los juegos O a lo mejor No administro bien mi tiempo Y La unidad O conexión de red A la red Se refiere a la No está disponible Seguro se habrá instalado ¿Qué? Ah amigo Es que me lo mandaste Con todo Y acceso directo Y yo ¿Qué? ¿Por qué no? Pero ahí está Ahora sí Banda Ahora sí Además déjenme Lo pongo No manches F en el directo Pero ¿Por qué no se ve? Foxbook Foxbook ¿Qué le haces a tus juegos Carnal? Que no me deja verlos Nunca me deja verlos Este juego podría tener Causar ataques Epilépticos No me deja Jugar el juego Su El juezgo El juego de Foxbook Ay Foxbook Bueno Puedo capturar La pantalla completa Entonces vamos a ver Qué rollo Ok Aquí está el juego ¿Se ve? Sí se ve ¿Verdad? Bueno Se ve Pero no se ve Completo Ahí está papá Ahí está Ahí se ve Completito Ya Ahora sí se ve El jefe En la dificultad Princesa Soldado Corpo Supremo No tengo nada De malo Con jugar El princesa Pero vamos a jugar El soldado Hola ¿Qué es esto Carnal? ¿Qué es esto? Ok 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 La musiquita está exageradamente Arte carnal Mira aquí están los créditos Mira aquí están los créditos Mira aquí están los créditos A ver si hablo ahí Ok Vamos a volver al menú Muy fuerte la música carnal Tutorial Muévete con las teclas WASD Ok Supongo que apuntas con El ratón ¿Verdad? Para apuntar es clic derecho Y para disparar Debes apretar el clic izquierdo Apuntas bien raro El anillo alrededor tuyo Apunta al enemigo más cercano Este o no En la pantalla Estaría genial Que el anillo Ok Está muy Potente Potente ¿Sabes? Al matar al enemigo Tendrá 5 segundos De cámara lenta ¿Vale? Si mueres El nivel se reiniciará Ah No puedo Simplemente dispararle Y ya O sea Tengo que apuntar siempre Y no olvides Que Esto será Épico Y difícil Vale Me agrada la idea Vas bien Eso de que Pueda ser Te de ataques Epilépticos No creo que den ganas De descargar tu juego Mira aquí Recuperar mi celular robado No sé si está hablando El personaje o no Super eco Es hora De la música épica De mi mp3 Pues no se escucha Nada Oiga Está muy potente Esa música De aquí Ah Pues tengo que apuntar Vale Demasiado ¿Qué es eso? Pues me dice que el primer enemigo está allá Está muy potente Está muy potente este juego Que hace ese cuate en el baño Vale Yo creo que la otra Tengo que preguntar Las clasificaciones De los juegos Antes de jugar Y cuál es el objetivo Del juego No lo entiendo Ok Vale Supongamos que son Alfombras rojas Nada A lo mejor Tengo que pasar Por acá arriba Bueno Bueno crack Se me hace que pasamos De algo muy bonito Algo muy grotesco ¿No? Foxboy Yo creo que Ahí está No sé carnal Pero Se me hace Muy grotesco el juego La verdad No me gustan Ese tipo de juegos A mí Al igual que los de terror Tío Cada quien ¿Verdad? Este F oídos Ya sé carnal Está padre Más bien O sea Sabes desarrollar juegos A lo mejor Podrías activar Y desactivar La opción De mostrar sangre Eso sería Una muy buena opción Y Y pues La música carnal Por favor Arreglalo Digo Si quieres seguir Mi consejo ¿Verdad? Si no Pues Pues no Nadie te obliga A nada O sea Tú sabes Lo que haces En la cocina Hay un tipo Con el celular Oh No lo entendí Carnal O sea A lo mejor Hay algo que diga No tienes que recuperar Tu celular Y se vea así Y no sé Estaría Excelente Me están presionando Para que vaya a cenar Entonces Yo creo que Aquí voy a dejar el directo Muchas gracias Por acompañarme Y No sabes qué Espérame Aguántame 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 Podemos probar Tantito El otro juego Y me dicen Si quieren que lo Traiga más adelante O no Que para ser directo Está difícil Eh Pues en compartir Porque le pongo En compartir No quiero poner En compartir Y a lo mejor Este otro juego También está igual De grotesco Y digo No sabes Que mejor no Que Make it with unity Vale Vamos para acá Eh Vale Este juego es Paranoia El tipo destaca Porque Un pillama rojo Pero es que La primera vez Que lo juegas No sabes Qué es ¿Sabes? O sea No sabes Quién es Ni nada Bueno Este juego se llama Paranoia Never Alone O sea Que nunca está Está solo Opciones Opciones Oh Calidades De los gráficos Eh Me lo voy a entrar En un ultra Al cabo Que Vamos a créditos Paranoia Uno Capítulo uno Supongo Ok Estos créditos Van muy despacito Pablo Rivera Es el director De este juego ¿Te fijas En la calidad De los gráficos? Álvaro Nogales Vale Productor Game design Design Diseñador Del juego Pablo Rivera Eh Desarrollador De Unity Álvaro Nogales Sonista Franco Carrizo Alguien De La Luz ¿Qué es eso? Artista Pablo Rivera Programador Álvaro Nogales Programador Álvaro Nogales Programador Programador Álvaro Nogales Y en esta Rivera Eh Pablo Rivera Perdón Por Ampar Games Bro Es que como no tengo El segundo monitor No puedo ver Si se ve Si se escucha Correctamente Pero en base A lo que Escuché Vamos a ponerle Ahí de volumen Nueva partida Una voz me llama Y tienes que presionar Espacio Bueno Pero ahora si Este Provecho Una voz Que busca Despertarme No se ve ¿Verdad? Pues que pata Pues avisen Pues avisen Propiedades Salve Como de que no hijo Ahí está Mira Más bonito Más bonito Entonces Al abrir los ojos Me abruma la visión De una locura Hecha realidad Un monstruo Con cabeza gigante Se encuentra justo Arriba de mí Observándome Fijamente Fijamente No tiene boca Ni ningún rasgo Visible Pero Puedo sentir Que tras su Inexpresividad Se esconde Una sonrisa Retorcida Está muy Está muy grande Mi cámara ¿No? Eh Lamento Despertarla Señorita Somos una Señorita Esa cosa Acaba de hablarme Ah ya Somos Ahora nosotros ¿No? Y lo que diría A continuación Me dejaría Aún más Confundida Lamento Despertarla Pero Si no baja Pronto Su café Se enfriará ¿Bajar? Ahora que lo menciona El mareo Y esa extraña sensación Es posible que Somos Spiderman Yo soy quien se encuentra De cabeza ¿De cabeza? No sé No sé Cómo Cómo hacer la voz Mis piernas tiemblan Y acabo cayendo Sobre ellas El terror me invade Y el pánico Se apodera De mí Es que es una chica Fuerte Ella puede sola No puedo creer Lo que está sucediendo Es tan genial Los gráficos Ese juego Oye 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 No lo puedo creer Cierro mis ojos Con fuerza Y entonces Escucho su voz Nuevamente Señorita Por favor Tranquilícese Por ahora Le explicaré Cómo bajar ¿Está lista? Watch out Watch out Taz 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 Ah no manches Carnal ¿Somos Wally o qué? Se está moviendo solo Eh Eh Solo Sola Sola Eh Eh Según yo No aparecen screamers En este juego Ok Ok al parecer Me está diciendo Carnal Lo que acabo de hacer Es lo que tienes que hacer tú Moverse Wast Y shift Para correr Uff Uff No manches Carnalito Que este juego Va de Y yo como Doy vuelta Puedes mover El ratón Perdón Perdón Ah no pues Ah amigo Es que es hijo de cabeza Estas son lámparas Pensé que eran guías Bueno carnal Mira 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 Son objetos Bidimensionales Ok Hay una puerta Al revés Bajar Si porque necesito una puerta Para bajar En cuanto alcanzo la puerta Cierro mis ojos Con fuerza Esperando regresar De normalidad Nah Se me hace que no tiene una voz tan aguda Entonces Me va del vértigo Y mi estómago se contrae Tenemos embarazo Acabo cayendo de nuevo Pero esta vez siento el piso de madera Bajo mis pies Todas 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 Ok Podemos ver el mouse La sensi La sensi Es muy pequeña Si traigo ropa No Carta de objeto Es un saco curioso Sus bolsillos son tan profundos Que siento que podría perder las manos Si las pusiera adentro Adentro Escape Me puse Bueno ¿Puedo correr? Aquí está este cuate Este bata es como un senpai ¿No? No sé Aguántala Aguántala ¿Qué pasó? No 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 ¿Qué pasó carnal? Se buggeó el juego No puede ser Que se haya buggeado el juego Carnalito ¿Por qué? Bro Se buggeó el juego Dime que es una broma Está re bueno el juego No No es ninguna broma No puede ser Va a tener que reiniciarlo Demasiado bueno para ser verdad ¿Verdad? Demasiado bueno para ser cierto ¿Verdad? Ok Aquí está Nueva partida Nueva partida No podemos Como hay que continuar la partida No sé por qué Ok Esto ya lo leímos Con voz de macho Y voz de Hembra De una bella Bella mujer Bueno A lo mejor si tuviera Velocidad más rápida del texto Sería genial Digo Este juego no me lo mandaron Ok Este juego Vi que lo pusieron En uno de los grupos indies Y lo vi Y dije Este juego Tengo que jugarlo crack Y lo iba a jugar Fuera de directo Pero llevo un mes Esperándome Y dije Que mejor que jugarlo En directo Al cabo ya acabamos El juego que viste El juego que viste en la miniatura Y por el cual estás aquí Ya lo terminamos Así que yo cumplo con mi palabra ¿Ves? Somos una muchacha guapa O sea a lo mejor si una chica juega este juego Se debe sentir mejor ¿No? Porque es una mujer en el juego ¿Sabes? A mí me gusta ser un hombre en el juego a veces Normalmente No tengo nada en contra Pero normalmente Ok Este ya lo avanzamos Bueno lo estoy avanzando Porque ya lo vimos Tengo que seguir comentando Así que no modos Todas 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 Y hasta se regresa Así como Que mira Estás tonto Yo sé que estás tonto Vamos a ponerlo otra vez Ok Was para moverse Shift para correr Se aceleran un poquito las cosas Pero no tanto como quisiera Pero el hecho de que corra lento Me agrada Porque al parecer Pues Los personajes que te van a perseguir No corren tan rápido Supongo Eso espero Acabo cayendo de nuevo Y sabe siento Ok Ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos No sé por qué hago Esa cosa con mi boca A ver Este lo agarro Bien Carta de objeto Es un saco curioso Sus bolsillos Son tan profundos Que siento que podría perder las manos Si las pusiera adentro Vale Voy a hablar primero Con este sujeto No manches Oh Por favor Por favor Permítame guiarla A su mesa Nah Esa voz no es de este modo No tampoco Mi Mi mesa Por eso comienzo Lo haciendo Por supuesto Le contaré lo que quiere saber Mientras bebe algo caliente El café frente a mi El café frente a mi huele muy bien Algo así No La caridad de la taza me conforta O bueno Podría ser un narrador ¿Sabes? Pues o sea Podría ser un personaje bigenero Entonces Vamos a decir que sí Y ahora Que sé que mi anfitrión No busca lastimarme Lo escucho mientras me recupero Naturalmente Debe tener muchas preguntas Ahora mismo Debes tener muchas preguntas Pero antes Pero antes Yo tengo una Para usted Ojo Cómo ligar Recuerda su nombre Ojo 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 Técnicas de ligue Totalmente Es muy simple que suene Su Por muy simple que suene Su pregunta Me desconcierta No No me acuerdo No me acuerdo cómo me llamo Me llamo Josefina Y es que ahora que lo pienso No puedo recordarla Ahora Somos tú O sea Yo soy tú Pero tú no eres yo Aquí es la casa De los chistes malos No debe preocuparse Señorita Por ahora Disfrute su café Y en cuanto termine Le enseñaré Algo especial Nos han mal pensado Escuchándose A su mamá Nos va a enseñar Un iPhone 12 El 13 carnal Ah ok 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 Puedo moverme Eh Agarro un café No No Con este juego Me siento más O sea No siento que este juego Sea un juego indie ¿Sabes? Eh Nada por aquí Oh Wow 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 Eh Ese es un bichaco Un bichaco en el código Si o si No me lo pueden negar Es un espejo ¿Verdad? Ah Somos un vampiro Somos un vampiro Carnal Vamos a vernos El reflejo que está viendo Es suyo Señorita Aleje ese señor Está muy cerca de mí No ha sido así siempre Este lugar Tiende a cambiar Un poco la apariencia De las cosas En realidad Estamos re feos Carnal Y nos hace vernos Mejor Esa técnica No me la sabía No 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 Algo especial Es el iPhone 13 Carnal Y si no Un Android Mejor que los que existen Un carro que vuela Pero lo importante Es que usted Es usted Sin importar Como se vea No me he hecho No me he hecho Te ponen un personaje Acá súper O sea Atractivo No Bonito Lo que Lindo Bello Como quieras Y le dice No no Es que Está feo Está feo Hoy también Tengo algo Para usted Para mí No me sale Voz de mujer Carnal Así es Este le pertenece Así que ahora Se lo devuelvo Noté que también Lo usaba Como un diario Ahora todos Tenemos diario Ya sabe Notas Y cosas Que no quisiera Olvidar Vamos Revise su perfil Y seguramente Encontrará su nombre ¿Te imaginas? Ahorita voy a mi perfil De Facebook Y vámonos Aparece el juego Celular Ah Ahí está Ahí está Lo especial Carnal Te dije que era un celular Te dije que era un celular Like por adivinar Carta de objetos Se trata de mi Antiguo celular El perfil de usuario Fue registrado como Shinobu Mi nombre es Shinobu O bueno No se sorprende Es como Shinobu No puedo No puedo Es un placer Señorita Shinobu Y ya que hablamos De nombres Puede llamarme Hayden 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 Es ruso Y este lugar Es el Y este lugar Es el Aguacate Y este lugar Es el enigmático Y asombroso Café Limbo Ok Muy bonita Cinemática No es como tal Una novela visual ¿Verdad? Vamos a robarnos Todo el dinero Que hay aquí No manches Estoy tan chaparra No puede ser ¿Por qué estoy tan chaparra? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese bug! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa línea? Carnal Te está travesando una varilla Bueno Vamos acá A continuar Carnal Ok Supongo que estas cosas Verdecitas Te dicen para dónde ir ¿No? Abrimos la puerta Como lo supo A simple vista La puerta parece estar abierta No tiene cerradura Ni rastro de bloqueo Pero sus puertas Permanecen firmemente cerradas Quizás deba hablar Con Él Con Hayden 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 Le voy a decir Hayden Trash 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 Hayden nos tiene secuestradas Obvio Carnal No me digas que se volvió a buggear este juego Por favor Ah no Ah no Ya ya Perdón Uh Uh Mi culpa Mi culpa Mira esta cosa es como la cosa que aparece en Link En Link En Zelda En Link Oilo The Legend of Zelda Obviamente The Legend of Link Dice que la puerta está cerrada ¿Cómo lo supo? Bueno Es más complicado que eso Carral ¿Qué está pasando? Este lugar es un reflejo De su subconsciente De su Zona Segura Imagínese eso con una voz más Potente y tenebrosa Yo creo que queda mejor Y el que no pueda salir Significa que no quiere hacerlo realmente Eh Te hemos pillado Cochinilla Lo que hay detrás de la puerta Afuera Eh Lo que hay detrás de la puerta Afuera es un lugar Sombrío y peligroso Eso significa que Me quedaré atrapada aquí Por siempre No Mejor hago mi voz normal ¿No? Me quedaré aquí atrapada ¿Me quedaré atrapada aquí por siempre? Atrapada No Cariño Es que como Este cuate suena como afeminado Y a veces suena como que muy rudo No lo sé Atrapada No Cariño No sé ¿Sabes? A salvo Quiero salir Quiero salir Quiero Ay no Ya Quiero recuperar mis recuerdos Y descubrir Cómo llegué aquí Aunque sea peligroso Tengo el presentimiento De que encontraré Las respuestas Que busca afuera Los ojos crack El mozo permanece en silencio Expectante Y algo ansioso Entonces ¿Me dejarás salir? De muy ataco esto Supongo que nada de lo que diga La hará cambiar de parecer Afuera La verdad se esconde Dentro de las grietas En la oscuridad Grietas por donde se filtraron Ecos de su mundo En el nuestro Bro ¿Si se escucha el juego O no se escucha el juego? Nah Si se escucha Va Se escucha La verdad está a su disposición Aunque La aseguro que no le gustará Uff Para abandonar el café Encuentre este pase Las puertas se abrirán En cuanto lo tenga También podrá regresar A descansar Cuando lo necesite Claro Siempre y cuando Aún lo conserve Es muy importante Así que Cuídelo bien Sua 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 Seas mentiroso Carnal Y yo como subo ahí No puedo saltar No puedo saltar El personaje no salta Chinguetas Porque el personaje No es tridimensional Me da más miedo Que sea bidimensional ¿Sabes? Oye Jan ¿Pero de qué hablas? Este juego no es de terror No sabes No sabes Carnal No sabes Ni yo sé Así que tú tampoco Subir Para arriba Me quedaré aquí Por siempre Carta de objeto Presiona escape Presionamos escape Ah no manches Ahora tengo que bajar Genial Voy a hacer como de que leo los comentarios Para no ver Que no me salga un screamer Oh si estoy leyendo comentarios Estoy leyendo Oh si estoy leyendo comentarios Claro que sí Claro que sí Muchos Muchos comentarios Ok Acto 1 Ay yo que se vio ahí abajo Ok Ahora pasamos a la siguiente puerta Está abierta Me gusta que sea como más novela visual ¿No? Paranoia Capítulo 1 No manches que es una demo Es una demo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le engañan? ¿Por qué me engañan así Carnal? ¿Por qué? Director Pablo Rivera ¿Por qué? Pablito ¿Por qué? Productor Álvaro Noguelis Chetos Game designer Pablo Rivera O sea Va a un juegazo ¿Sabes? Eso es un juegazo No Carnadito F el internet ¿Eh? Pues se sigue viendo bien ¿no? ¿Se sigue viendo bien? ¿Sí no? ¿Se recuperó la señal? Ah no manches Se fue la señal Bro Ya voy a terminar el directo Permíteme 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 terminar el directo Y luego ya internet Te puedes ir a Volar Si quieres ¿Eh? Bueno Esto fue Paranoia Never Alone No sé realmente Si está Para comprarlo Aquí les voy a dejar El enlace En el comentario Si yo tengo Ah Calma a ti Eh Mmm 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 A ver La info La info dice que Es una novela visual De horror y misterio Con un desarrollo Dividido en dos fases Exploración E interacción GG Durante la exploración El jugador tendrá la libertad De movimiento Para pasear por los escenarios En busca de secretos escondidos Y algún indicio Que podría llevarlo A cabo por uno O varios caminos diferentes Oh Al llegar a la segunda fase Experimentaremos Más de la historia A través del sistema Conocido de las novelas visuales Jugaremos principalmente Jugaremos principalmente Con Shinobu En el presente E Izumi En el pasado Para reunir todos los detalles Del misterio Del misterio Sin resolver Ok Aquí ya me está dando Un super spoiler ¿Sabes? No sé Por qué no está Actualizado Miren Aquí les dejo Un enlace Como quieran O sea Está Chulo ¿Sabes? Ahí les puse En enlace Y Podríamos ver El tutorial No El tutorial No El Bro Es un gameplay De 4 minutos O sea El Como Tutorial En realidad Es un gameplay De 4 minutos ¿Sabes? Bueno Bueno No Ni gameplay Es esto No No O sea Como es que se reinicia Está raro Bueno Ahí tienen El enlace Bueno Ya jugué Ese juego Juegazo La verdad Juegazo Ya me decís Otro juego Bueno No me decís Ya jugué Otro juego El siguiente juego En otro directo Ahora si Se llama Snake 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 Es algo tipo The Legend of Zelda No se lo pierdan Nos vemos En el siguiente directo Muchas gracias Por pasarse Por acá Este otro juego Creo que si está Completo Eh Por ahí en los comentarios Dice que se parece A Dark Souls Y todo ese rollo Así que Se ve jugoso Este juego También me lo mandaron Hace un tiempo Vamos a ver Que pasa Lo juego en directo Para que no se lo pierdan Sí porque En los otros juegos Jueguitos Bueno juegos Un poco más cortos Sabes Normalmente Sabes Sabes lo que te digo Sabes lo que te digo Bueno por aquí Nada más quedamos Con otras personitas Pero es Robic Foxbo Totori Games Eh Y el Jax El buen Jax Rainboy David Y Abby Fueron los que comentaron En este directo Ok como de que Como Como de que se escucha El super eco No No sé por qué No aparece El enlace acá En En los comentarios Yo no lo entiendo Pero Bueno como quieran Muchas gracias por estar aquí Nos vemos Chau 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 Vayan a ver el video Que subí hace rato Que realmente Pues Ya sé que es Valorant No es juego indie Pero es un buen juego Es un buen juego Esta no era la pantalla final Era esta Esta era la pantallita final Así Cuídense Lávense los dientes Y Aprovechen la cena Ah pueden ver el video Que está apareciendo aquí O ver Suscribirse Al botón ahí Que dice suscribirse Suscríbanse Suscríbanse Si 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 Si